No pienso mandar a más hombres a que les desfiguren la cara para el resto de su vida. Nos han tirado dos cohetes y lo ha visto toda España. Vamos a rebajar el nivel de tensión, ¿de acuerdo? Diálogo y tregua, tregua y diálogo. Vamos a intentar que nos entreguen al herido. ¿Sería usted profesor de ética? Ah, no. Te ha tirado dos cohetes en el centro de Madrid y ahora es del equipo de Alcá. ¿Lo puedes creer? Lleva embarazada. ¿Qué le iba a decir, eh? Lleva embarazada. Lleva embarazada. Lleva embarazada. Lleva embarazada. Lleva embarazada. Lleva embarazada.